Hola, buenas tardes a todos. Si os parece, vamos a comenzar esta sesión dentro del ámbito de Digital Networking sobre Google Maps Platform. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo en estas épocas un poco raras, que los horarios y las rutinas están un poquito descalabradas. Mi nombre es Alfonso Siri y llevo la parte de Google Maps en Nueva Lea y para estas sesiones habíamos pensado que podría ser útil tener una pequeña pincelada acerca de la importancia de Google Maps o de las cosas que se pueden hacer con Google Maps, sobre todo porque muchas veces en el ámbito de negocio pensamos que es un tema eminentemente técnico, lo derivamos a otras personas dentro de la organización y la idea sería poder ver desde el punto de vista de negocio qué cosas son posibles con Maps, en qué nos puede ayudar. Lo que hemos hecho ha sido una ponencia que vimos en un evento en IFEMA. Le hemos cambiado un poquito para adaptar a este formato que es un poquito más breve también porque tampoco vamos a estar mucho tiempo en días como hoy. Y ese es el objetivo. La idea es que al final de la sesión, si queréis podéis hacer preguntas libremente y como comentó mi compañera Ángela, como se comentó antes, vais a poder sin problemas tener la grabación y la presentación con posterioridad. En Google Maps lo que vamos a ver hoy es, bueno, una pincelada sobre Google Cloud. ¿Para qué están los mapas? Hay que pensamos que desde el punto de vista de negocio hay tres operaciones que son las que más nos importan. Algunos datos básicos sobre el tipo de servicios que puede haber y, bueno, qué puede hacer Novalia por vosotros en este ámbito. En principio, sepamos que Google Maps forma parte de todo el paquete de productos que ofrece Google Cloud, que como sabéis, nosotros como partner de Google Cloud os podemos ofrecer cualquiera de las líneas que aquí vemos en la pantalla desde Google Maps Platform para la parte de infraestructura, para la parte analítica, dispositivos en Chrome, en Android, evidentemente Google Maps Platform y G Suite, que entiendo que bastantes de vosotros tendréis que, veo que estáis entrando con cuentas de G Suite. Y probablemente de lo que vamos a hablar hoy es una de las divisiones importantes de Google, que es Google Maps Platform. ¿Qué son los mapas? Nosotros nos gusta decir que realmente antes teníamos que entender los mapas. Hace muchos años, muchos años, quizás ya cada vez más, ¿no? Por lo menos 15, 20 años, había que entender los mapas desde el punto de vista de inclusive de cómo volver a plegarlos una vez que los hayamos desplegado. La realidad es que hoy los mapas nos ayudan a entender y esto es muy importante porque nos va a ayudar también a ser mucho más eficientes y operativos en nuestra actividad, en nuestra empresa. ¿Qué es Google Maps Platform? Al final, seguramente todos conocemos Google Maps como una aplicación de consumo, pero esto llevado a la empresa es un conjunto de APIs y de SDKs, digamos, manera de pedir los servicios para que como empresas podamos acceder a la información geográfica. Y aquí es muy importante, la información geográfica de Google es siempre la más actualizada. Y lo que vamos a poder es utilizar Google Maps en nuestras aplicaciones, ya sean en la parte web o la parte móvil, o también para acceder a datos que tenga Google almacenados con los medios que ya conocemos. ¿Qué podemos hacer al final? Podemos crear experiencias inmersivas, es decir, meter muchas veces a mis usuarios, ya sean clientes finales, ya sean analistas dentro de mi organización, en un entorno donde tenga una variable tan importante como la geografía para entender lo que estamos haciendo y tomar mejores decisiones con datos, como decíamos antes, de gran actualización y imágenes que también tienen un refresco bastante potente, tanto la parte satelital como la parte de los vuelos, como la parte de las imágenes de Stripio. Google Maps es una de las siete aplicaciones que tiene Google que tiene más de mil millones de usuarios. Y seguramente todos vosotros la conocéis y la utilizáis muy a menudo. Lo importante aquí es que hablamos de más de mil millones de usuarios, siempre se dice que en el día de ayer 212 millones de personas habrán estado autorizando Google Maps. Y alimenta 5 millones de páginas web y aplicaciones que están utilizando las APIs de Google Maps. Creo que para nosotros lo que nos gusta transmitir de estos dos números es que es una aplicación que por un lado es fácil de utilizar, es decir, a cualquier usuario, ya sea un usuario final, un usuario interno dentro de la empresa, le va a ser fácil de utilizar una aplicación que lleve Google Maps porque ya la conoce. Y por otro lado, 5 millones de páginas web y aplicaciones nos están dando la idea de que tampoco es una tecnología muy complicada. Realmente no es una tecnología que de instalarla en mi empresa me voy a quedar prisionero de algún conocimiento muy caro o que después voy a quedar atrapado con un proveedor que no me gusta. Y como contexto de esto también, tener en cuenta que nuestros clientes hoy por hoy están haciendo 33% de las búsquedas, tienen un componente de ubicación. Y la propia cobertura de Google Maps, sobre todo para aplicaciones de ámbito global, simplemente ya tenemos acceso a 230 países y territorios, 40, bueno, 60 millones de kilómetros cuadrados, de kilómetros lineales, de carreteras y autovías. Tenemos Street View en 77 países y sobre todo lo que hablaba antes de los 25 millones de actualizaciones diarias que le hacen, como decía antes, la plataforma más actualizada. ¿Cuáles son las tres operaciones que en principio consideramos importantes para nuestras organizaciones? La primera es descubre. La segunda es convierte, porque al final hay que entender que Google Maps no es una herramienta para que quede bonito. Es algo que me ayude a lograr mis objetivos que generalmente va a ser vender. Y para vender voy a tener que convertir o lograr que los usuarios hagan lo que yo quiera. Que si somos una organización pública o una ONG o lo que sea, no será necesariamente venderlos, pero que sí modificar su conducta de manera que cumpla con lo que nosotros queremos. Y por último, una cosa que a veces realmente pasamos por alto, sobre todo lo que a veces trabajamos mucho en el mundo de la estrategia, del marketing, lo que sea, es cumplir. Cumplir nuestra promesa. Y iMaps también nos va a ayudar. En la parte de descubrir, es conocer a los clientes como nadie. Tanto y en cuanto tengamos un producto o una actividad que tenga muchos clientes o muchos proveedores distribuidos en el terreno, donde el componente geográfico nos diga algo, Google Maps es una herramienta ideal. Para analizar los mercados, para descubrir tendencias y también gracias a los datos que nos da Google Maps, podemos hacer una monetización de la competencia. ¿Qué están haciendo? Bueno, veo a alguien que se ha incorporado vía teléfono. Sin la imagen va a ser un poco horrible, me parece, pero bueno, espero que no. ¿Dónde están mis clientes? Esto, por ejemplo, es un gráfico típico de un mapa de calor, que es una capa que viene por defecto con Google, que a partir de datos cuantitativos, generamos una visualización cualitativa, que bueno, que me puede dar pistas de muchas cosas, donde vendo, donde no vendo. Inclusive, cuando yo empiezo a proponer capas, que es una de las ventajas de Google Maps, puedo saber que a lo mejor en determinadas zonas no vendo, porque a lo mejor aquí está la competencia, o porque a lo mejor aquí es un gran parque y ahí evidentemente no hay ningún tipo de instalación. Pero también puedo, con un solo clic, ir de una visión más cualitativa a una visión absolutamente cuantitativa, ir cliente a cliente, o tienda a tienda, o lo que sea que yo tenga registrado, y poder ver todos los datos vinculados a ese punto, o a ese cliente, o a lo que sea. Un componente muy interesante también es poder entender que a veces la cobertura de las tiendas, o saber cuál es mi radio de acción, no necesariamente lo voy a medir en kilómetros a la redonda, o sea, no puedo hacer un círculo perfecto, sino que lo que vamos a utilizar aquí es una función que me permite saber, por ejemplo, media hora conduciendo, o media hora caminando, o lo que sea, cuál es el terreno que yo realmente estoy cubriendo. Entonces, imaginaos que si yo digo, yo tengo un servicio de, digamos, de delivery, ¿no? Y yo quiero, no sé, mi compromiso es entrega en media hora. Entonces, lo que puedo hacer es una línea que une todos los puntos que están a media hora de distancia, imaginemos en moto, ¿vale? Y después yo podría este polígono que me ha quedado aquí, superponerlo con otro tipo de datos y saber cuánta gente vive allí. Cuánta gente, y dependiendo de la información que tenga disponible, cuánta gente, con qué nivel de renta, de edades, toda esa segmentación. Hay mucha información por ahí dando vueltas, pero es cierto que también hay información enriquecida, que puede llegar a tener un coste, pero que nos va a decir inclusive el nivel económico de una zona, si es una zona industrial, etcétera, etcétera. Y esto es una de las cosas fundamentales, porque a veces yo puedo tener un radio de 300 metros, si tengo un desnivel o tengo una vía en el medio, evidentemente no voy a llegar tan rápido. Una funcionalidad que a nosotros nos parece muy importante es la de consultas en la interfaz. ¿Qué significa esto? Muchas veces en los sistemas de información nosotros tenemos aplicaciones que hacen consultas contra una base de datos, contra una RP, contra un CRM. Y digamos que por un lado hacer consultas alfanuméricas es bastante árido, siempre voy a estar sujeto a cuestiones como un código postal, cuestiones como también un término municipal, etcétera, etcétera. Sin embargo, y en este ejemplo, perdonadme un segundo que voy a entrar a la pantalla, es un ejemplo bastante country, disculpad, pero bueno, simplemente a los efectos de demostrar una funcionalidad. Imagina que yo aquí puedo directamente decir, oye, para una zona determinada, puedo decir, me interesa saber en esta zona, por ejemplo, cuánto he vendido el año pasado, cuántas quejas he tenido, cuántos impagados he tenido. Hay un concepto que nosotros llamamos que es el mapificar tus KPIs. Entonces, lo que a mí me interese, o lo que a lo mejor le interese a un usuario, que será diferente a lo que le interesará a la directora de zona o al jefe regional, cada uno podrá ver lo que le necesita de una manera tan sencilla como esta. Porque, como decía antes, hacer consultas a una base de datos puede ser árido, muchas veces también me veo obligado a hacer algún tipo de, a pagar algún tipo de licenciamiento, mientras que con una interfaz de tipo geográfico, cualquier persona que a lo mejor esté haciendo una suplencia, o que a lo mejor acaba de entrar en un puesto de trabajo, o lo que sea, va a ser capaz de utilizarla. Ahora, siguiendo con esto, lo que os comentaba antes, en Google Maps al final nos da la oportunidad de mezclar diferentes fuentes, porque, por lo menos en la experiencia que tenemos con vosotros, la primera intención es mostrar mis datos en la nube, ¿no? Estamos ahí encantados, pero realmente nuestros datos adquieren otra dimensión cuando los podemos comparar con otras cosas. A veces no los vamos a comparar con datos de la competencia, pero sí que nosotros lo que vamos a saber es que Google, por un lado nos va a dar la cartografía, nos va a dar las imágenes satelitales. Después podemos traer datos de terceras partes. Por ejemplo, BBVA tiene un API que nos puede dar la información de los gastos con tarjeta de crédito en determinadas zonas. Si podemos saber, por ejemplo, tarjetas locales, tarjetas extranjeras, o en qué segmento se ha gastado, si se ha gastado en hostelería, si se ha gastado en tiendas de ropa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay bastante información dando vueltas que yo, evidentemente, con un coste, pero pude incorporar directamente a mi análisis. Amadeus también tiene, o sea, y cada vez más hay empresas que nos están ofreciendo datos a través de APIs. También puedo meter datos de mi propia infraestructura. Datos de SAP, de Seizor, de Oracle, de Dynamics, de lo que venga. Y ya después puedo ir con, no sé, imágenes propias que yo haya tomado, aquí en este caso de un dron, o lo que pueda ser, o que he comprado en algún lado. O también, por ejemplo, mi flota de vehículos, dispositivos móviles, por ejemplo, de mi red comercial, de mi red de atención al cliente, o de servicio técnico, que yo voy a poder mostrar directamente en mi aplicación. Una cosa muy importante que hay que tener y que yo creo que a todos siempre nos preocupa, porque al final Google, bueno, siempre con todo su negocio publicitario, pues, impone un poco respeto, es toda la información que nosotros, que se vaya a mostrar en vuestra aplicación, se va a mostrar directamente desde vuestra infraestructura a la aplicación del usuario. O sea, en ningún momento va a pasar por Google. Es decir, Google lo que nos va a ofrecer es la cartografía, pero todos estos datos van a venir desde infraestructura que controlamos nosotros como clientes, o que a lo mejor controla un tercero, que es el que nos esté proveyendo el servicio. O sea, que no os preocupéis, porque en cuanto a todo lo que tiene que ver con fidencialidad en la información, información estratégica, que muchas veces preocupa, oye, no quiero que Google se entere de mis ventas, o muchas veces una pesadilla que tenemos últimamente, oye, los datos personales. Esos datos de ninguna forma van a Google. Entonces, es un dato, es una cosa importante que hay que saber, ¿no? Y como siempre decimos, todas estas fuentes después, de alguna manera, se cierran con un API que nos da la navegación tan conocida que cualquier usuario puede aprovechar. Nos vamos a la segunda fase. O sea, ya conocemos a nuestros clientes, hemos hecho nuestras campañas, y ya lanzamos nuestra estrategia, ¿no? El próximo paso es que el mapa nos ayude a convertir. Entonces, básicamente, los beneficios pueden ser, oye, por un lado, hacer fácil la compra, que nos encuentren, y un fenómeno que a veces vemos es que en aras de ahorrar muchas veces pues terminamos echando a los clientes, ¿no? Y en este sentido, y creo que probablemente para aquellos que estemos trabajando de cara al público y en retail y de cara al usuario final, una funcionalidad que va a ser cada vez más importante es la parte de e-commerce, porque como sabemos, todo lo que tiene que ver con e-commerce va a tener cada vez más relevancia. Hay una funcionalidad que es el autocompletado, y aquí os voy a mostrar, que básicamente es cuando yo quiero que el usuario rellene una dirección, primero, se lo puede hacer más fácil, y segundo, me voy a garantizar que la dirección sea exacta. Porque si nosotros no hacemos eso, el 40 o 50% de las direcciones que introducen los usuarios suelen estar mal. E imaginaos que si tengo que entregarle algo, al final, no solamente voy a tener un coste de entrega, sino que voy a tener un deterioro en la calidad de servicio. Y aquí, como podéis ver, en este ejemplo que nos suministró Google, tenemos aquí un usuario que está poniendo la dirección, aquí que veis con el sistema autocompletado, y uno que no. Simplemente con elegir un resultado, parseo la respuesta de Google y relleno automáticamente el formulario. Mientras, en el otro caso, tengo un usuario que no tiene absolutamente ningún tipo de ayuda, y esto empeora mucho si estamos hablando de un móvil, creo que además en el ejemplo han puesto uno un poco torpe, pero vemos que realmente hay una diferencia sustancial entre poner un servicio y poner otro. En uno de los ejemplos de los casos que tenía Google, nos comentaban que, oye, en una empresa que tenía aproximadamente un 30% de órdenes en un millón 100 mil check-outs, después de la implementación del autocompletado, logró incrementar en un 10%, es decir, un poquito más, 4 puntos sobre 29, o sea, prácticamente un 13%, y además, como lo explicó los check-outs, porque facilitó bastante la situación, pues al final estamos teniendo el doble de órdenes. Y lo que nosotros estamos viendo es que depende del tamaño de la tienda, lo que sea, los costes a veces son muy, muy manejables. Una tendencia que también tenés que tener en cuenta, una vez que volvamos a una situación donde la presencia en la calle es importante, es que los usuarios cada vez más están haciendo búsquedas cerca mío. Quiero encontrar tal cosa, quiero, y entonces que nuestra página web o nuestra aplicación tengamos la forma de decirle cerca dónde podemos dar un servicio, está siendo cada vez más crítica. Aquí vemos un ejemplo de Encuéntrame, lo que es Starbucks, que nos ofrece sus sucursales, sus cafeterías, donde además aquí tenemos un, no sé, porque esto es una, esto es una, es una captura de pantalla, pero aquí también tenemos un filtro donde podemos elegir qué tipo de servicio tienen, si puedo reservar, no puedo reservar, etc. Y lo que comentábamos de noche es a tus clientes, espero que algún día los amigos de Cinesa nos van a matar, pero realmente es uno de los casos donde muchas veces vemos que como usuario yo voy pasando por diferentes, por diferentes pantallas y en un momento dado quiero saber dónde está el Cine Capital y me lleva directamente al mapa. Y si no comprar la entrada es una faena, porque para los usuarios muchas veces volver del mapa a la aplicación en un ordenador, bueno, pues es un esfuerzo, pero a lo mejor lo hacen, pero en un móvil seguro que no vuelven. Y una de las cosas que tenemos que ver aquí es que muchas veces para atraer público a nuestra página web, para atraer visitantes, estamos gastando una cantidad cada vez más importante en Google Ads o en otro tipo de anunciantes y a lo mejor nos hemos gastado, nos hemos gastado, no sé, un euro en traer a esa persona y por ahorrarnos a lo mejor, no sé, un céntimo, pues elegimos echarlo. Eso es una cosa que a veces hay que tener mucho cuidado porque por experiencia a veces hay quien está muy obsesionado por el coste y no se da cuenta que a lo mejor puede mejorar muchísimo la conversión y muchísimo las ventas simplemente mejorando el servicio. Y por último, habíamos dicho, ok, ya sabemos, conocemos bien a nuestros clientes, montamos una campaña, vamos a buscarlos, hacemos que nos encuentren, les facilitamos la compra y nos falta probablemente una de las etapas que yo creo que es la más, no quiero decir despreciada, pero es como que a veces le prestamos poca atención al cumplir, a que realmente una vez que hemos vendido el cliente esté contento y sea un cliente que nos recomiende y que vuelva a comprar. Entonces, la entrega tiene que ser una razón para fidelizar. Este es uno de los momentos de verdad que siempre hablamos en marketing, ¿no? Hay que respetar el tiempo y las expectativas de los clientes y sobre todo controlar la entrega. Con mucha frecuencia nos encontramos con clientes que dicen, no, pero yo la entrega la tengo con Seguro, la tengo con no sé quién y como que me desentiendo de eso. Yo me puedo desentender, pero para el cliente un fallo en la entrega va a ser un problema con mi marca, no con Seguro, porque al final es un servicio que he elegido yo, y eso es una cosa que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede servir mapas? Aquí tenemos servicios que nos permiten planificar rutas, nos permiten saber cómo voy de A, B o cómo voy de A, X y optimizar el recorrido. Después, verificar, si yo tengo una base de datos con clientes, con sus direcciones y nunca las hemos tratado, pues muchas veces podemos encontrarnos que la mitad de las direcciones no tiene sentido. Entonces, podemos hacer una validación gracias a los datos que ofrece Google Maps. En entregas, sobre todo en entregas de proximidad o lo que sea, lo que es informar al cliente de dónde estamos. Una cosa que es muy importante que ya lo comentaré y aprovecho para decirlo aquí, estos mapas que yo le voy a mostrar al cliente en un dispositivo móvil, si utilizo una aplicación nativa y utilizo el mapa móvil de Google, no van a tener un coste para mí. Con lo cual, esto puede ser un incremento de servicio que al final tendrá sí el coste de desarrollo o de infraestructura, pero no el coste de mapa. ¿Vale? Y para qué, lo importante de esto es que podamos controlar, podamos controlar qué está pasando con nuestras operaciones, anticiparnos a los problemas y poder, si hay un atasco, si hay una ruptura en la cadena, hablar con nuestros clientes y que, en lugar de estar de una forma reactiva, recargando el call center o el centro de atención al usuario con preguntas o reclamaciones de los clientes. Esto, digamos, son tres pinceladas acerca de qué podemos hacer con Google Maps. Hay bastantes más cosas, pero queríamos que por lo menos tuvierais esas tres etapas de conoce, comunique, o sea, convierte y cumple para que pudierais tener una pincelada de Google Maps Platform. Y ahora bien, ese conjunto de APIs, ese de CAS que hablamos, ¿de qué se trata? Básicamente tenemos tres categorías. La categoría de mapas, que probablemente es la que más conocemos cuando hablamos de Google Maps, que son mapas para móviles, con aplicaciones activas para móviles, el mapa para la web, etcétera, etcétera, pero toda la parte de cartografía. En rutas, que lo que llamamos es direcciones, que sería cómo hacer una ruta de A, B o de A, X, pasando por diferentes puntos. Matriz de distancia, que es lo que nos permite saber entre dos puntos qué distancia y qué tiempo de conducción hay, que esto evidentemente va a variar con el tema, con el tráfico. Y bueno, el API de robots es algo que me permite precisar mejor una posición que yo he capturado con un teléfono que siempre va a tener una desviación respecto a la posición real. Y en Places hay una información muy interesante que nos va a permitir por un lado, una de las funcionalidades más populares de Google Maps es el geocódigo, que el geocódigo lo que va a hacer es que va a coger una dirección postal y la va a transformar en latitud y longitud y me va a permitir ubicarlo en un mapa y a partir de ahí hacer la entrega, se puede hacer geomarketing, etcétera, etcétera. Y otro de los servicios relevantes es el API de Places. El API de Places al final es una base de datos bestial que tiene Google con más de 150 millones de puntos de interés y es una de las que también tiene actualización bestial porque tenemos millones de personas que están enriqueciendo la base de datos de lo que se llaman local guides, ¿no? Entonces voy aquí a tener información muy rica acerca de, por ejemplo, mis propias tiendas, las tiendas de la competencia o si quiero a lo mejor hacer un análisis de mercado para el nuevo producto y quiero ver quiénes lo están vendiendo puedo saber qué opinan los clientes de esos establecimientos y lo puedo hacer de manera programática, ¿no? Y dentro de Places también se ubica el servicio de autocompletado. Empresas que lo utilizan de todo tipo y para cualquier tipo de actividad. Actividades internas, actividades de cara de usuario final, actividades con medio de distribución, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que puede ser muy relevante que es Ocado, que es un supermercado online de Reino Unido. Probablemente que está en el liderazgo todo lo que tiene que ver con tecnología de venta online de la categoría de Rosen y no es que lo que tiene que ver con la alimentación. Bueno, evidentemente BBVA, FedEx, Mercadona, Siemens, RACE, CaixaBank, JLL para la parte de inmobiliarios. Leroy, Berlín, la Generalitat, Madrid. O sea, la verdad que no hay límite prácticamente en quién la puede utilizar y para qué tipo de actividades. ¿Y cuánto cuesta esto? Que es un poco la preocupación que tengamos. Una cosa que es importante es Google al final nos va a facturar con precios que están hechos cada mil peticiones. Entonces, mil mapas de los comunes que nosotros conocemos nos van a costar 6 a 2 con 40. ¿Qué significa esto? Que yo entro en una aplicación, veo un mapa, empiezo a navegar, empiezo a ir al norte, al sur, me acerco, me alejo, pincho en uno, pincho en otro. Todo eso es una sola sesión. Y mil sesiones de esas nos van a costar 6 a 0 con 40. Y aquí tenéis otro tipo de precios. Lo que os comentaba, los mapas móviles son gratuitos. La parte de direcciones o rutas pueden variar entre 4 euros y medio y 9 el coste cada mil peticiones. Y que tenemos aquí que tener en cuenta que el servicio básico cuesta 4,50 si le ponemos algún tipo de datos agregados como puede ser datos de tráfico o quiero hacer una optimización de rutas o quiero meterle 20 puntos intermedios nos va a costar 9 euros. ¿Vale? Como siempre cada mil peticiones. Y aquí Places la verdad que tiene un abanico de precios bastante más amplio pero digamos que el servicio más popular que yo os comentaba de la dirección nos cuesta 15 euros con 40 cada mil. Es decir, si yo quiero saber, yo quiero darle al usuario la posibilidad de que meta una dirección me va a costar 1,6 céntimos por cada dirección. Estos son precios que además con volúmenes también pueden disminuir. Importante sobre todo porque a lo mejor entiendo que los que estáis muchos decís bueno, la verdad que no sé si esto me sirve pero me gustaría probar. Google todos los meses nos da 200 dólares de crédito mensual que ahora suelen ser alrededor de 180 euros más o menos. Con lo cual yo todos los meses puedo tener 14 mil mapas y 20 mil geocódigos para probar. Para hacer un test con mi aplicación para que mi equipo de desarrollo a lo mejor vea cuál es la mejor manera y hasta ese momento yo no he gastado nada. Y una vez que lo empiezo a utilizar esos 200 dólares siempre se van a descontar de todo lo que yo gasté en cada mes. Lo que estamos viendo es que por ejemplo e-commerce que pueden tener ya bastante relevancia pero que a lo mejor hacen 300, 400 visitas ventas diarias pues al final solamente con la cuota gratuita ya lo pueden utilizar. ¿Dónde usar Google Maps? Al final Google Maps nosotros lo solemos aplicar para gestión comercial diseñar la estrategia planificar acción comercial monitorizar la competencia que esto muchas veces es interesante porque podemos ver qué está pasando con los locales de la competencia en la parte de places la parte de gestión logística para planificar para sobre todo que todas las partes tengan la información en el momento adecuado analítica evidentemente Google Maps la parte de mapas tiene una dimensión en cuanto a visualización de datos que nos va a dar otra pista más allá de las herramientas que ya tenemos. Compartir información relevante compartirla con distribuidores compartirla con clientes dar un servicio 24 por 7 que además va a ser multidispositivo esto para quienes trabajen con usuarios finales y con una estrategia de branding bastante fuerte la posibilidad de organizar juegos de organizar otro tipo de engagement con los clientes como decíamos utilizando utilizando Google Maps y aquí es cómo empezar simplemente necesitáis una Google Account que va a ser una cuenta de G Suite una cuenta de Gmail o una cuenta corporativa que registremos en Google se puede arrancar con un proyecto sin coste a través de la comunicación que hagáis post webinar sin problema lo ponemos a vuestra disposición y recordad que tenéis 200 dólares al mes para probar sin riesgo en el caso de que tengáis volúmenes un poco más importantes pues ya tenemos herramientas un poquito más sofisticadas además de las que nos ofrece Google para que podamos estar haciendo toda la analítica en tiempo real de cuánto nos está costando ¿no? ¿y nosotros qué podemos hacer? al final Google Maps es muy potente es uno de los servicios estrella de Google pero nosotros lo que os podemos ofrecer es primero diseñar experiencias con mapas muchas veces nos pasa que los clientes van a usar un mapa lo ponen en una aplicación y a lo mejor no está bien utilizado o sea y ahí sí que nosotros nos podemos ayudar para que realmente el mapa maximice la conversión de la cual estábamos hablando ¿no? podemos integrar aplicaciones hacer desarrollos a medida formamos a vos de justos equipos y siempre siempre vamos a dar las mejores recomendaciones sobre licenciamientos sobre los costes y también en cómo optimizarlos por ahí tenemos un webinar dando vueltas que siempre hablamos de primero utilizar los servicios correctos porque a veces hay funcionalidades o mejor dicho resultados que los puedo tener por diferentes vías y también después utilizar correctamente esos servicios porque a veces puede ser que una implementación errónea nos lleva a unos costes realmente descontrolados ¿no? y es un poco esto lo que os queríamos presentar espero que os haya sido de utilidad y ahora estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que tengáis